Distinguimos a otra gran empresa familiar, el Muy Bien para Rossi Aluminio. Con su nueva planta industrial en San Vicente, fabricando gran variedad de perfiles de aluminio, con gran aceptación en los fabricantes de aberturas y cerramientos. Recibe a Adrián Rossi. Seguramente será pura casualidad que te pusieron antes de los amigos de Leffler 10. ¿Qué? Seguramente lo estuviste charlando para venderle los perfiles, ¿no? ¿O no? Son muchos carpinteros que te confían a vos. Todavía no hablamos, pero ya vamos a hablar. Un gusto. Adrián, felicitaciones. Hace poco estuvimos en la planta, en San Vicente, mostrando ese crecimiento. Así que, para tu señora esposa, para todo el equipo de trabajo, felicitaciones por todo lo que has logrado. Bueno, gracias a ustedes primero, a todo este equipo. Y, obviamente, bueno, pertenece también a nuestros clientes que nos apoyan semana a semana. Y, bueno, en estos tiempos de idas y vueltas, como la frase dice, bueno, la cultura del trabajo se ha perdido. Bueno, nosotros hemos logrado un equipo compacto, joven y con compromiso de trabajo. Así que también eso es para ellos. Para Karina, como dijiste vos, que es un pilar fundamental. Y también, como decís vos, que por ahí hace muchos kilómetros, uno también está en eso. Y también es para mis viejos, para mis suegros, que también nos están haciendo el aguante. Un gusto, un gusto, Adrián. Nos identificamos plenamente con tu estilo de trabajo. Muy amable. Gracias.